¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, llevando la situación como podemos. ¿Cómo estás pasando el confinamiento? Bueno, pues bien, ya cada vez empieza a costar un poquito más trabajo, pero bueno, no lo he llevado mal del todo y nada, deseando ya que llegue el momento de poder volver a la normalidad. ¿Ya has podido salir a dar algún paseo o a correr? Sí, eso sí, desde el día que dieron permiso, la verdad que he estado saliendo por las tardes, me doy mi paseo, hago deporte un ratito y vuelvo a casa. No mucho tiempo, pero sí que aprovecho un ratito para salir. Para darse un aire, claro. Sí, lo mínimo, lo que vamos, algo. Sí, y en este tiempo, en estas semanas, ¿en qué has estado matando el tiempo? ¿Has estado, yo qué sé, cocinando, viendo pelis, series? Pues, sobre todo con la música, la verdad que con lo que más he matado el tiempo ha sido aquí en mi cuarto, con la música, con guitarra, con piano y haciendo canciones nuevas. Pero también he aprovechado, pues, cocinar, te voy a decir la verdad, yo no cocino mucho, pero algo he hecho, algo he hecho con mis padres. Y después he visto muchas series, muchas películas, he leído libros, he hecho un poco de todo, la verdad. Pero sobre todo música. Aprovechando, aprovechando el tiempo, ¿no? Total, total. No queda otra. Claro, tú sacaste en marzo, sacaste atardeceres llorando por verte y ahora en abril sacaste quemaré tu piel. O sea, que es un confinamiento súper productivo. Sí, 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 la verdad que, vamos, hemos trabajado más creo que durante el confinamiento que cuando no estábamos en esta situación, porque ha sido una locura. Ha empezado todo a funcionar súper rápido y hemos tenido que trabajar bastante rápido desde casa. Muchas cosas que nos llegan por correo y tenemos que hacerlo rápido para poder tener el trabajo hecho. Y, bueno, la verdad que sí, hemos trabajado, yo creo que ha sido más intenso el trabajo durante el confinamiento que cuando estábamos en una situación normal. Y, bueno, háblanos un poquito de estos dos temas. Pues atardeceres y quemaré tu piel. Bueno, atardeceres es un tema que hice de las primeras canciones que yo hice. La hice con 17, 18 años compuse el tema. Y, bueno, se pegó ahí encerrado en el cajón bastante tiempo hasta que un día ya decidí subirlo a redes. Y la verdad que tuvo una acogida bastante buena. Es un tema bastante especial por ser el primero y porque significa mucho para mí. Y, nada, pues el tema ahí está funcionando. Poco a poco hemos sacado la versión en acústico. Y guay, con su videoclip y todas las cosas. Y, por otro lado, pues Quema de tu piel, que hemos sacado las dos versiones, versión acústica y versión producida. Queríamos grabar un videoclip para la versión producida del tema, pero no hemos podido por las circunstancias. Y, bueno, pero hemos podido, nos dio tiempo grabar el videoclip para el tema en acústico. Y, nada, lo hemos podido sacar. Y el recibimiento igual, también muy bien, súper contento con la respuesta de la gente. Y, nada, disfrutándolo. Está sonando en radio también, mucho en Canal Fiesta. O sea que, no me puedo quejar. La situación, a pesar de cómo está siendo, no tengo problema con cómo se está llevando. Qué bien. ¿Y por qué lo tenías ahí guardado? ¿Por qué no lo sacabas todavía? Bueno, porque es complicado, ¿no? Me he pegado toda la vida haciendo covers, cantando versiones de otras personas. Entonces, pues, es un paso difícil ese de decir, voy a enseñar algo que he hecho yo, que ha salido de mí, de verdad, que la gente no ha visto nunca. Y es como un poco de respeto, ¿no? No es miedo, es respeto, no es miedo. Y esa incertidumbre de si gustará, si no gustará, de qué va a provocarle a la gente. Entonces, fue una época, un tiempo bastante ahí raro, pero al final decidí dar el paso. Y, vamos, me arrepiento de no haberlo dado antes, lo único que puedo decir. Así que, desde aquí, a la gente que le dé miedo a hacer cosas o que no esté seguro, que no pasa nada. Que se tira a la piscina y ya está, pasará lo que tenga que pasar. Un mensaje ahí para todos. Pues sí, la verdad. Y, bueno, a la hora de componer estos temas, ¿tuviste alguna inspiración en concreto, un momento, un lugar, una persona? No, no en concreto. Persona, pues sí, probablemente. Las canciones, normalmente intento que tengan un sentido y que se hagan por algo. No compongo directamente hacia algo queriendo. Es decir, si yo estoy en mi casa, no digo, voy a componer un tema a la botella de agua. Y no, eso no lo hago, ¿sabes? Pero si en el momento me lo pide, empiezo a escribir sobre la botella de agua, pero que no me obligo a escribirle a algo, ¿sabes? Entonces, pues, salió. Los temas normalmente me salen solos. Si estoy por la noche, de repente, en mi cuarto y me viene, pues, en el móvil empiezo a escribir. Si estoy por la tarde, empiezo a escribir en mi cuarto. Claro, debí ser un experimento. Pero exactamente, intento aprovechar los momentos de inspiración. Y así creo que es como funcionan las cosas. Así son las cosas, salen de verdad, como yo digo. Claro. Y ahora el lanzamiento desde casa, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, pues, bueno, bien, un pelín, como te digo, estoy loco por poder dar un concierto en directo, por poder hacer la promoción en condiciones de ir a los sitios, cantar, poder ver a la gente, que hablo con mucha gente a través de redes, pero me gusta. Me gusta poder sentirlo diferente, verla en persona, cantar, ver la reacción de la gente cuando escucha la canción en directo. Sí. Entonces, pues, bueno, por esa parte estoy un pelín triste, por así decirlo, porque me molesta que pase esto, pero ¿qué voy a hacer? Es lo que hay, es la situación, estamos todos igual. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No pensaste en aplazarlo? No, no, no. Vamos a seguir sacando los temas. Lo que tenemos grabado va a seguir todo rodando. Y en cuanto nos permita la situación empezaremos a hacer la promoción y todo. Pero de momento, tema a tema y poco a poco se verá viendo. O sea, no tenemos nada planeado directamente. Y bueno, respecto a Quemaré tu piel, ¿es una canción que te suena desde el confinamiento o que ya también tenías desde antes? No, o viene de antes, viene de antes. Esa canción viene de antes y la hicimos en Málaga, salió en Málaga. Estábamos en casa de Lolo con Luis Villa y Lolo, que son mis productores. Y nació allí. Trabajamos así. Hay veces que hago las canciones yo desde el principio, otras veces empezamos los tres a trabajar y de repente salió Quemaré tu piel. Bueno, pues respecto a esta canción, a mí déjame decirte que me recuerda mucho, pues no sé, a una canción Disney que podría encajar perfectamente. ¿Que sí? Sí, perfectamente. ¿Tú en qué película crees que podría encajar? Ostras, pues me pillas ahí de Disney y te haré tu piel. ¿Tú tienes una en concreto? No sé, me recuerda mucho algo rollo a la Disney, no sé. Puede, puede encajar. Sí, es verdad que las melodías son un poco así como, tienen esa onda de sonido. No sabría decirte una película ahora mismo, la verdad, pero podría encajar, no lo descarto. Si alguna película de Disney se anima, yo encantado de ser la banda suena. Y bueno, he leído por ahí que eres una persona, bueno, eras una persona muy tímida y que poco a poco al final te has ido quitando esa timidez. Bueno, eras. ¿Queda todavía? ¿Queda todavía de ella? Sí, queda mucha timidez todavía adentro. Sigo siendo tímido, intento que no, porque al fin y al cabo mi trabajo me requiere estar de cara al público y hay que dar la cara y hay que estar. Pero es cierto que soy muy tímido, me sigo poniendo nervioso antes de cada concierto, cuando te conoce a alguien soy tímido, para cualquier cosa sigo siendo tímido. Pero es verdad que lo estoy superando un poquito. En tus redes sociales también has compartido que estás en uno de los mejores momentos de tu vida. ¿Dónde te sientes ahora mismo? ¿Cómo estás? Pues me siento, eso lo digo porque estoy en un punto en el que musicalmente y personalmente creo que me están pasando las cosas muy rápido. Y eso por una parte me da miedo, porque las cosas rápidas a mí me dan miedo. Pero es cierto que estoy aprendiendo música a una velocidad bastante buena. Estoy todo el día estudiando piano, todo el día estudiando guitarra y me siento bien. Estoy muy contento con cómo estoy evolucionando en cuanto a la música. Y después a nivel personal, pues también me siento como que estoy madurando, estoy caminando todo muy bien. Veo las cosas desde otra perspectiva, me tomo las cosas de una manera diferente. Y por eso es por lo que digo que estoy en un momento bastante bueno a nivel personal y a nivel musical. Y bueno, tú hiciste ahora que has puesto en las redes también un preguntas y respuestas. Sí. Se contrasta la tuidad que tenías antes y bueno, y seguís teniendo, a ya meterte en esto. Y decías que nada más levantarte ya estabas escuchando música. Así es. ¿Cuánto importante es la música en tu vida? 200 por 100. O sea, todo. La música desde que me levanto hasta que me acuesto está conmigo a todas horas. No hago nada sin estar escuchando música. ¿Todo? Es todo, de verdad, todo. Además que me ducho escuchando música, hago deporte escuchando música, en mi cuarto estoy escuchando música. Si tengo que escribir o algo, o no sé, estos días he estado respondiendo a algunas entrevistas por escrito. Estoy escuchando música, todo. Si cocino, estoy cocinando escuchando música, todo con música. 24-7. 24-7, totalmente. Y bueno, tú en la música, ¿cómo empezaste? Pues empecé desde los pequeñitos, desde los 8 o 9 años aproximadamente. Ya empecé yo con mi guitarra, a trastearla, a tocar algunas canciones. Y bueno, empecé con el coro del colegio. Entré en el coro como guitarrista. Porque como cantante me dijeron que no, que yo no cantaba, que yo solo tocaba la guitarra. Y empecé tocando la guitarra y a raíz de ahí pues seguí, seguí haciendo, me enseñaron lo mínimo en el instituto. Y ya venía yo a casa y me ponía a intentar tocar las canciones de los artistas que me gustaban. Y a raíz de ahí pues fui avanzando, avanzando y nada, hasta que ya empecé a hacer mis propias cosas y así salió todo. Claro, ¿y en qué momento de tu vida dices, oye, si me está dando bien esto, me gusta mucho, me voy a dedicar a la música? Buah, ese paso es difícil. No es un paso que se dé de un día a otro. Claro. Pero bueno, al principio era todo un poco más como un hobby. Y cuando empezaron a pasar cosas, que imagino que ahora hablaremos de algo, de la voz o de lo que sea. No, no tengo nada. Ah, vale, vale. Pues es lo normal. Que cuando empezaron a pasar cosas de ese tipo, que entramos en el programa de la voz, canté en un par de sitios que tuvieron mucha repercusión, empezó todo a crecer un poco, pues sí que es verdad que te da un empujón y te hace pensar las cosas. Entonces, pues el paso a paso definitivo no fue hace más de, puede hacer un año ahora mismo, puede hacer cuando yo de verdad dije, voy a tope con esto. Pero fue mucho tiempo de dudas, de incertidumbre, de miedo. Mis padres les dan, o sea, que es un paso que es complicado. Pero como te he dicho antes, me arrepiento de no haberlo dado antes, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y ya está. Claro, y es que con eso, ¿tú qué consejo te darías a ti mismo, pero a tu yo del pasado? A mi yo del pasado, pues eso. Como no me lo pueda dar mi yo del pasado porque es imposible, se lo doy a la gente que esté en la situación de mi yo del pasado. Y es que no pierda el tiempo, que si cree que lo que hace, no es que esté bien o esté mal, sino simplemente él disfruta con lo que hace, pues que se lo enseñe a la gente, que no pierda el tiempo, que no tenga miedo, que no le afecte una crítica, que no le afecte nada. Que si él se siente cómodo, que lo haga. Nunca sabe cómo va a salir algo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues eso, ese mensaje. ¿Y cómo te ves dentro de cinco años? ¿O dónde te gustaría verte? Dentro de cinco años, pues me gustaría verme con un disco, si es posible, ya en la calle. Bueno, uno. Dentro de cinco años, ojalá con dos. Uno. Un par de ellos. Y trabajando con la gente que trabajo a día de hoy, con gente que me cuida, con gente que me da mucha fuerza desde el principio, que han estado desde el primer momento en esto de la música. Y nada, y con las cosas saliendo bien, simplemente. Siendo feliz. Ojalá siendo feliz y ya está. Y bueno, ¿tú cómo te definirías como artista para la gente que todavía no te conoce o la gente que necesita encasillar y etiquetar algo? Pues como un artista un poco loco. Yo todavía no sé directamente cuál es mi estilo, pero creo que es como una especie de mezcla de pop, con fusión. Ahora con un poco las producciones y los temas que estamos haciendo tienen un poco una producción un poco más americana, inglesa, va girando. Entonces, pop, fusión, algo así. Como un pop muy actual, por así decirlo. Es la onda. ¿Y con qué artista te gustaría colaborar en algún futuro? Pues, como me gustan tanto todos los tipos de música, y una de las que me gusta, lo habréis visto por las redes, que es el reggaetón. A mí me gusta mucho el reggaetón. Pues hay un artista que me gusta mucho, que es Sebastián Yatra. Y, por ejemplo, con Sebastián Yatra me gustaría algún día poder hacer alguna colaboración. Yo creo que le daría muy bien las voces. A mí me encantaría, de verdad. Ojalá, ojalá. Y bueno, para ir finalizando, ¿una frase que tú tengas siempre en mente que te motive en tu día a día? Bueno, soñar despierto. Soñar despierto. Soñar despierto es la frase que llevo en todos lados. Una vez, ahora he cambiado de cuarto. Ahora estoy en mi cuarto de estudio solamente y duermo en el otro. Pero cuando dormía en este cuarto, tenía la pared escrita. O sea, se me iba la olla. Me echó la bronca a mi madre. Pero bueno, justo arriba de la almohada escribí en la pared soñar despierto. Y es una frase que me parece súper bonita. Porque soñar es gratis y creo que si no soñamos nosotros mismos e imaginamos nuestras cosas, pues nunca van a llegar. Y si no llegan en la realidad, pues por lo menos las han tenido en la cabeza alguna vez. Entonces, por ahí tiro siempre. Soñar despierto. Qué bien, qué bonito. Pues muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Se me ha hecho muy corto. A mí también se me ha hecho corto. Si quieres preguntarme algo más, me lo dices. No pasa nada. ¿Alguna pregunta que te suba así rápida? Sí, bueno, con los temas que has sacado ahora. No sé si es un poco pronto o no. ¿Has pensado en alguna colaboración con algún artista? No, ahora mismo no. No tenemos eso en mente. Estamos primero como... A ver, no lo descarto, por supuesto, me encantaría. Pero estamos ahí buscando un poquito todavía, encontrando nuestro propio camino con el tema de los estilos de las canciones que estamos haciendo. Y una vez que lo tengamos claro y encaminado, entonces ya empezaremos a buscar alguna colaboración. Vamos, además, es algo que me encanta. Cantar con otros artistas me gusta muchísimo. Pero ahora mismo no está en mente. Bueno, pues para un futuro. Y otra pregunta, sí. De todos los sitios que has pasado, ¿cuál es el mejor recuerdo y lo contrario, el peor recuerdo? Pues el mejor recuerdo es mi primer concierto, creo. La primera vez que me subí a un escenario en Cádiz, en un chiringuito en la playa, que me dieron la oportunidad y canté allí. Ahí tengo la foto. Fue una sensación increíble. Y ese creo que es hasta ahora el más bonito, por ser el primero también. Y el peor recuerdo que tengo es una vez que fui a cantar a un bar en Granada y todo salía mal. Desde las condiciones climáticas, todo fatal, horroroso. Llegamos al sitio donde teníamos que cantar y no había nadie. O sea, fue una sensación increíble. O sea, lo único que había en el bar eran mis amigos que habían venido desde Sevilla conmigo a ver. O sea, en el bar habíamos tres amigos míos y yo. Y eso fue lo peor creo que recuerdo. Pero martes 13, inviernes 13. No lo sé, yo no lo sé. Pero salía todo mal, increíble, brutal. Además el tiempo horrible, una lluvia con trueno, con horroroso. Todo mal. Pero bueno, no pasa nada. De todo se aprende, la verdad. De todo se aprende. Pues nada, gracias a ti. Espero que vaya genial con estos dos temas y con todo lo que se tenga que venir. Y que todo vaya bien. Vale, pues muchísimas gracias. Lo que necesitéis, aquí estoy, ¿vale? Un beso. Muchísimas gracias. Hasta luego.